El sector privado alzó su voz de alerta ante la crisis económica que están viviendo varias de las actividades productivas del país en consecuencia de los cierres que se mantienen en rechazo al contrato minero. Hasta el momento, el Consejo Nacional de la Empresa Privada ha estimado pérdidas por el orden de 150 millones en el sector primario y agroalimentario, 1.700 en la economía nacional y el posible cierre del 10% de las micro y pequeñas empresas. Solo con los bloqueos en Chiriquí, los empresarios han contabilizado 1.500 camiones articulados varados que implican un volumen significativo de provisiones que se han dejado de transportar a los centros de consumos y que los productores no han podido colocar. Esto incluye leche, carnes, granos, verduras, legumbres y frutas. En este momento, le quiero solicitar a todos los manifestantes que están construyendo las vías públicas que por favor, recapacitemos, porque el daño que se le está haciendo a este sector es irreversible. El Sindicato Industriales de Panamá confirmó que las exportaciones panameñas se han visto frenadas hacia Centroamérica ya que los clientes han desistido de sus contratos. Los mercados que se han perdido son los de Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Yo creo que es importante señalar una gran cantidad de industrias panameñas que teníamos exportaciones a Centroamérica producto de este cierre de vías. Sencillamente esas exportaciones han sido canceladas y los contratos hacia futuro, ya esos compradores le han buscado alternativas, que es un impacto que vamos a ver hoy en día, sino hacia futuro. A parte de eso, el presidente Castillo habló de inversionistas. Aquí tenemos compañías multinacionales grandes que han invertido, tenían proyectos multimillonarios, sobre todo en el oriente chilicano, y hoy en día están sopesando si mantienen o no esa inversión. Yo creo que lo que nos conlleva a todos los panameños es la apertura de las vías y el llegar mediante el diálogo a mejores cosas para Panamá. El Consejo Empresarial Logístico reveló que diariamente pierden 200 millones de dólares. Esta situación para ellos se traduce en un embotellamiento, no solo de transporte, sino de almacenamientos y contenedores que no han podido salir de los puertos. Bueno, ustedes saben, nosotros somos el tercio del PIB, del impacto social, y se puede decir que en el último informe que tengo somos también de la empleomanía. Entonces eso quiere decir que si a futuro esos clientes se sienten cómodos donde ya se han ido, al momento de retornar nuestro canal a su funcionabilidad 100%, no garantiza que ellos van a regresar también hacia esta ruta. Y eso puede traer doble impacto. Entonces nuestros países vecinos se han preparado quizás para este tipo de momentos, que a nosotros como país no nos conviene. La paralización en nuestro sector ha sido algo de doble impacto. Repito, doble impacto, porque nosotros ya tenemos que vernos a través de nuestro canal de Panamá, que está sufriendo una crisis hídrica. La Asociación Panameña de Centros Comerciales informó que han sufrido una caída en las ventas del 70%. Erick Zamora, presidente de la asociación, indicó que el escenario se complica porque al final la cadena de gastos se mantiene, como la planilla y los gastos de servicios públicos. Hemos experimentado algunos cambios en la forma de logística, empresarios o distribuidores que entregan antes de las horas habituales de operación de los moles, antes de las 5, 6 de la mañana o la madrugada, para efectos de poder transitar de alguna manera y suplir. Sin embargo, hacia el interior del país está bien complicado el panorama. La temporada alta del turismo ha sufrido retrocesos con la llegada de visitantes. Hasta la fecha, las afectaciones han alcanzado un 100% en zonas como Chiriquí, Bocas del Toro, Pedasí, el Golfo de Chiriquí y Veraguas y la Riviera Pacífica. Además, en las últimas tres semanas, esta industria fue testigo de cómo la compañía de cruceros Carnival anunció su cancelación de la escala en la ciudad de Colón. La industria del turismo no es una industria de un solo hotel o de un solo edificio. Esta es una industria que toca toda la fibra de una cadena de valor inmensa, directa e indirecta. Y muchos hablaban de que, bueno, una de las alternativas de la mediría, ¿por qué no podría ser el turismo? Estamos, señores, lo que estábamos construyendo con las manos, lo estamos destruyendo con los pies. Hacemos un llamado, como todos, a que las vidas se abran inmediatamente porque no se puede hacer un turismo en un país cerrado. La afectación del turismo interno fue de prácticamente el 100%. Los empresarios hicieron un llamado a reabrir las vías para retomar la productividad del país. Le pidieron al gobierno tomar acciones concretas en el marco de la ley. Con ustedes, Lourdes García, para la Estrella de Panamá.